¿De la gobernadora electa? Sí, hemos estado en pláticas con la gobernadora electa y yo le agradezco mucho que me haya considerado para incorporarme a su equipo. No tenemos todavía una definición de exactamente a qué responsabilidad, pero bueno, sin duda hay que seguir impulsando la transformación de Puebla y hay cosas en las que hemos avanzado mucho, hay pendientes importantes todavía que hay que resolver, así que en donde yo pueda trabajar con ella y aportar mi ánimo, mi entusiasmo, mi compromiso, ahí voy a estar con muchísimo gusto. ¿Cuáles son las dependencias que me interesaran? Mira, la verdad de las cosas es que, como tú sabes, he estado en las áreas de desarrollo social, de infraestructura, en las áreas de asistencia social, así que eso te ha dado un conocimiento de muchos temas. El hecho de haber pasado por el ayuntamiento también te permite tener conocimiento de temas que tienen que ver con los asuntos que más le preocupan a los ciudadanos. Es más, hasta protección del medio ambiente, participación ciudadana. Lo que yo quisiera es estar en un espacio en donde más le pueda ayudar a la gobernadora electa, porque será cuestión de que en los siguientes días nos sentemos a platicar y lo acordemos, no hay ninguna definición todavía al respecto. Así que pronto sabrán, tan pronto sepa con muchos de sus compañeros.